¿Cuál es el modelo productivo que nosotros queremos para Argentina? ¿Cuál es? Hay que definirlo. Tenemos muchas ventajas competitivas con el resto del mundo. Entonces, basado en esos pilares, ¿cómo vemos nosotros el desarrollo hacia ese futuro? Una vez que nosotros tenemos planteado ese plan productivo, hacia adelante, entonces decir, bueno, empecemos a preparar a la gente y a toda nuestra juventud para llegar al futuro que nosotros estamos viendo con estas ventajas y con estos pilares que tenemos en Argentina. Es una visión alternativa, en vez de decidir, bueno, esta es la educación que vamos a dar, es a dónde queremos llegar y entonces cómo vamos a educar a nuestra gente. Países, diferentes países han hecho esto, como Corea, como Israel, básicamente, y creo que es importante, es un pensamiento alternativo lateral, pero por ahí nos puede poner en un camino diferente o diferenciador usando nuestras virtudes y nuestras mejores competencias.